Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender las Escrituras y eso lo hizo, nos dice ahí en el Evangelio de San Lucas, que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, pero también nos habla ahí en el Libro de los Hechos, donde nos dice que estaba una mujer llamada Lidia, escuchando el mensaje y Dios abrió su entendimiento e inmediatamente tuvo una reacción que decía con hechos que había recibido la palabra, porque tomó una actitud diferente. ¿Y qué le parece si nos encomendamos al Señor ahí donde está usted? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que nos permites vivir. Bendice a cada uno de los radioscuchas y te pedimos, Padre, que todo aquel que esté pasando por una situación difícil, tú le des la sabiduría, le ponga en los medios, Señor, y bendigas el fruto de sus manos. También en esta mañana te pedimos, bendigas a nuestras autoridades, que tengan temor de ti y que hagan lo correcto delante de ti. Trae tu justicia a Cristo Jesús sobre de ellas y te pedimos, Padre, que salen de nuestra tierra. Y en esta mañana también te pedimos que bendigas esta palabra y la sella, Señor, revelanos a través de tu Espíritu Santo para que la podamos, Señor, aplicar a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Amén y Amén. Así es, queridos amigos, pues ya estamos aquí listos, dispuestos para compartir esta palabra, deseando de veras que esta palabra provoque en nuestro corazón la reacción que Dios quiere por medio de su Espíritu Santo. Pero antes de todo, tenemos un número de teléfono para que nos llamen en esta mañana. Claro que sí, Felipe, en cabina nada más, por el día de hoy, 3-24-44-66. Ok, por el día de hoy. Y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le saludamos en esta mañana. Ya yo creo que en el día de mañana, Dios mediante, por aquí va a estar con nosotros. Hoy, por causas de fuerza mayor, no pudo estar en este lugar, pero allá donde está, le saludamos también. Pastor, bendiciones y deseamos que esta mañana, pues, esta palabra toque nuestro corazón. Sí, llámenos en esta mañana si tiene alguna necesidad, alguna petición o algún motivo de agradecimiento, que siempre debemos tener un motivo de agradecimiento, pero si usted necesita que oremos por usted, llámenos y vamos a estar orando. Vamos a estar orando, por ahí está Sandy, a la cual saludamos en esta mañana y, pues, bienvenidos todos, bienvenidos todos a esto que es Tiempo de Despertar. Vamos a nuestra Biblia, ahí en Segundo Libro de los Reyes, en el capítulo 4, Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde ahí, desde el versículo número 1, que dice de esta manera, Arran. Dice, el aceite de la viuda, una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Hasta ahí. Ok. Muy bien. Mire, dice, ¿una qué? Una mujer. Una mujer. Digo, no queremos hablar de las mujeres, pero vamos a tomar esto como un ejemplo para entrar en esta plática, ¿sí? Y dice, una mujer. Está hablando de una mujer. De las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo, ¿sí? Tu siervo, mi marido, ha muerto. Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. ¿Qué podemos entender cuando habla de dos hijos de ella como siervos? Esclavos. Como esclavos. ¿Sí? ¿Y qué es un esclavo? ¿Qué podemos entender como un esclavo, Rafa? Pues es una persona que tenía deudas y la tomaban, de esta familia en este caso, tomaron dos hijos para que trabajasen para el patrón o la persona que les había prestado dinero. Ajá. Entonces los toman para que trabajasen y que con trabajo pagaran esa deuda. O sea, un esclavo no tiene voluntad. ¿Sí? O sea, tiene que hacer todo lo que le dicen y sin esperar que le vayan a pagar. ¿Sí? Entonces, esta mujer estaba en una situación difícil. ¿Sí? ¿Qué le había pasado a esta mujer, Joaquín? Se le había muerto su marido. Se le había muerto su marido. Y a lo mejor usted, querido amiga o querido amigo, ¿sí? Porque no nos vamos a meter solamente en el área de la mujer. ¿Qué se le había muerto? ¿Qué se le había muerto? ¿Su sustento? ¿Su apoyo? ¿Su apoyo? ¿Su apoyo a lo mejor en cualquier área de su vida? ¿Se ha muerto o está usted enfermo, enferma? ¿Está usted en problemas en su matrimonio? ¿Con sus hijos? ¿Sí? ¿En sus finanzas? ¿Qué se ha muerto? ¿Que ya no tiene esperanza? No había esperanza. ¿Por qué? Porque se había muerto. Pero hay algo, algo importante que esta mujer menciona. Y dice, mi marido ha muerto. Y tú sabes, ¿sí? Que tu siervo era temeroso de Dios. ¿Era temeroso de quién? De Dios. ¿Pero por qué estaba en deudas? O sea, tenía una deuda. Murió, pero tenía una deuda. Y a cambio de esa deuda le estaban recogiendo dos de sus hijos. O sea, habla específico de dos de sus hijos. Y quiero que tomemos esto. ¿Qué nos dice San Juan 10 días? En su primera parte. Que el diablo no vino sino para optar, matar y destruir. Ajá. Entonces, él vino. Y dice que vino ¿quién? El acreedor, al que le debía. Entonces, este hombre, cierto, era temeroso de Dios, pero tenía deudas. Y no eran deudas pequeñas. Eran deudas. Imagínense, ¿cuánto puede valer la vida de una persona o de un hijo? O ¿cuánto puedes tú pedir por un hijo, vamos? No, no, no. ¿Verdad que no tiene precio? No. O sea, no puedes decir, pues dame mil pesos y ahí está mi hijo y llévate. ¿Verdad que no? No. Entonces, debió ser una cantidad fuerte, algo grande, ¿sí? Como decía Ram, una deuda, ¿sí? O a lo mejor voy a adquirir unas tierras o algo y no alcanzó a cubrir, ¿sí? Entonces, dice, y ha venido el acreedor para temarse dos hijos míos por siervos, por esclavos, ¿sí? Sin voluntad. ¿Por qué? Porque el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, ¿sí? A lo mejor el acreedor ha venido y ha tocado tus finanzas, ha tocado tu matrimonio, ha tocado tu salud, ¿sí? Pero todo esto, querido amigo, yo quiero decirle, tiene un propósito, tiene un objetivo bien claro, porque las cosas en Dios siempre tienen propósito y objetivo y los objetivos son claros, son precisos. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestarnos su poder. En medio de todas las dificultades, en medio de todas las situaciones difíciles, Dios siempre tiene una salida, Dios siempre tiene una salida. Y esta mujer vino al varón de Dios, vino al varón de Dios, vino a este varón, ¿sí? Y le habló y fue clara, ¿sí? Y fue clara y empezó a decirle, ¿sí? Empezó a decirle, mi marido, su esposo, era temeroso de Dios. Entonces, empieza con esta sinceridad. Y cuando usted y yo venimos ante Jesús, cuando usted y yo podemos acercarnos a Jesús con un corazón sincero, y dicele, Señor, ¿cierto? Ahora, ¿por qué nosotros adquirimos deuda? ¿O por qué nosotros muchas veces estamos en problemas, en dificultades? ¿Sabe por qué? Porque estamos pagando consecuencias de malas decisiones, ¿sí? ¿Y qué más podemos tomar de esto, Joaquín? Pues que muchas veces hacemos las cosas sin pensarlas ni consultarlas con Dios, sino simplemente las hacemos por hacerlas. Ajá. Muchas veces, o en la actualidad, aún sabiendo que esto es malo, yo lo hago. Y eso es una puerta que nosotros abrimos para que venga el acreedor o el acusador, para que venga aquel, y me diga, ¿sabes qué? Pues ya hiciste esto, así es que ahora te vienes para acá, y ahora tienes que pagar, y ahora vas a sufrir, y ahora... Pero Dios nos llamó para eso, Ramón, para sufrir, para padecer. No, Él vino para compartirnos de su reino, para que nosotros establezcamos el reino aquí en la tierra, y para bendecirnos en todo lo que os falta. Sí, entonces, en las situaciones difíciles es donde vemos la manifestación del poder de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Así es que usted en esta mañana, querido amigo o querida amiga, no se queje. Vaya, o vayamos, más bien vayamos, vayamos ante Jesús y dígamosle, Señor, Tú sabes todo. Porque él le dijo, y él no la conocía, no la conocía, pero fue con esa sinceridad, y le dijo, Tú sabes. Entonces, y así usted y yo podemos venir ante Jesús y decirle, Jesús, Tú sabes, Señor, Dios, Tú sabes que esto... Ahora, usted y yo también sabemos por qué estamos en esa situación. Muchas veces sabemos por qué estamos en esa situación. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos salido de la cobertura, de la protección, y por eso nos metimos en ese problema. ¿Sí? Le dijeron a Ram, Ram, no te levantes descalzo. El piso está frío. Y ahora ya anda con la gripa que no se la puede quitar. Entonces, es que yo, es que no me quise agachar porque mis pantuflas estaban ahí abajo de la cama. Y no me quise... Entonces, es una consecuencia de una decisión mal tomada. Entonces, pero en ese proceso, en ese caminar, en ese trayecto, Dios nos quiere enseñar algo. En esa situación difícil, es como nosotros vamos a ver la mano de Dios, la mano poderosa del Dios del cielo, al cual nosotros servimos, cuando nosotros, ahora sí por experiencia propia, ¿sí? Ahora podemos hablar de un Dios que tiene misericordia. De un Dios que nos salva, ¿sí? ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ok. Le dijo, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer por ti? Dice, a ver, dime qué tiene. Y le dice, pues no tengo ni un centavo partido por la mitad. Le dijo, y a lo mejor es lo que usted está diciendo. Señor, mi matrimonio ya tronó. Estamos separados, ya no estamos esperando que lleguen los papeles para firmar. ¿Sí? Mira, señor, me acaban de dar el diagnóstico peor. Me dicen que ya me voy a morir. Me dicen que mi situación no tiene remedio. Me dicen que a mi hijo lo acaban de meter a un centro de rehabilitación porque está perdido en la droga. ¿Sí? A lo mejor a usted le acaban de decir que ya no tiene trabajo para el próximo mes. Que viene un recorte personal y que por ahí se acabó todo. Pero dice, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Nada. A lo mejor no tienes nada. O a lo mejor tú piensas que no tienes nada. ¿Sí? Y habrá gente que no tiene nada. ¿Sabes por qué? Porque no tiene a Jesús en su corazón. Pero si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay una esperanza. Hay una esperanza. Inclusive hoy, en esta mañana, yo quiero decirte, amigo. Usted que nos está escuchando por primera vez. Usted que piensa que a lo mejor es una casualidad que está escuchando este programa. Quiero decirle que hay una esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere. La palabra de Dios nos dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Sino que todos procedamos a arrepentimiento. Hoy estamos ahí metidos en ese hoyo. Hoy estamos ahí. No hay salida. Aparente para nosotros ya no hay salida. Ya se acabó. ¿Pero qué podemos hacer? ¿O qué podemos esperar? Primero pedirle perdón a Dios si es que la situación en la que estamos, estamos en una situación lamentable. Y sobre todo que esas son las consecuencias de decisiones que no le consultamos. Ajá. Y una vez que reconocemos, pues es pedirle a Dios que nos ayude, nos dé ideas. Y Él supla todo lo que nosotros necesitemos. Así es. Efectivamente. Es la manera. Es la manera. Perdón. ¿Sí? Pedir perdón y arrepentirnos. Y buscar el consejo de su palabra es como vamos a salir de esta situación. Pero vamos a ir a un corte comercial. No se vayan. En un momento regresamos. Esto es Tiempo de Despertar. Bendiciones para todos. Fuente de vida. Impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Amaneceros. 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 Ven, acompáñenos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta 2273. 23, jueves, 6 de la tarde y domingo, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Continuamos en esta mañana hermosa y maravillosa. Dándole gracias a Dios por ese amor sublime de nuestro Dios. La palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna en su nombre. Y por eso hoy estamos agradecidos con el Señor. Esperando que usted que está ahí escuchándonos también esté contento. Y esté agradecido con Dios. Agradecido con Dios por ese sacrificio que Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Que es nuestra fuente de salvación. Es nuestro medio. Y es la forma en que nosotros podemos salir de esa situación. En la cual usted y yo muchas veces estamos viviendo. ¿Sí? Y le damos gracias a Dios por ello. Y bueno, pues decíamos antes del corte. Que hablando de esta mujer. Una mujer viuda. Una mujer que tenía problemas. Una mujer que tenía muchas dificultades. O una persona que tenía muchas dificultades. Cambiemos lo de la mujer por una persona que tenía muchas dificultades. ¿Tenía qué? Muchas dificultades. Tenía. Tenía porque ella vino. Ella tomó una decisión y vino. Sin importar lo que dijeran. El que dirán. El que dirán. Pero usted, ¿qué va a hacer? Usted. Usted que me está escuchando. ¿Qué va a hacer? ¿Quedarse ahí? ¿O tomar una decisión? De venir a Jesús. Esta mañana. De venir a Dios. Y usted le dice. ¿Y cómo? Si no tengo nada. El varón. El liceo le dijo. ¿Qué tienes? Le dijo. Pues no tengo nada. Nada. Nada tengo. ¿Y sabe? Que muchas veces. Dios. En su misericordia infinita. Nos quita todo. Nos quita todo. Permite. Bueno. No bien nos quita. Pero permite. Que todos nuestros recursos. Se te agoten. Se te agoten. Se vayan. ¿Para qué? Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nos voltemos. Y le busquemos a él. Exactamente. Efectivamente. Ese. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos todo. ¿Qué hacemos, Guate? No, pues nos olvidamos hasta de él. Andamos en cosas que no son buenas. Y como en ese momento teníamos todo. Pues pensamos que ya le hicimos todo. Pero no hemos hecho nada. Ajá. Es que ese es uno de los problemas. O de las dificultades que la sociedad en nuestros días estamos viviendo. Si nosotros tenemos un buen trabajo. Si usted tiene una buena familia. Si usted no tiene problemas con su esposa. Con sus hijos. Todo bien. Tiene un buen empleo, decíamos. Tiene un buen sueldo. Tiene. Tiene un buen carro. ¿Sí? Una buena casa. Pero amigo. Si usted tiene esto. Le felicito. Pero dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque créamelo. Que hay personas. Hay personas. Que no tienen una familia. O que han perdido su familia. Que han perdido su empleo. Que hoy no tienen dinero. Y lo peor. Que hoy están enfermos. A lo mejor usted dice. Y tenían todo. Si me enfermo. Pues le corro al médico. Sí. Porque tiene el recurso. Pero si no lo tiene. ¿Sí? Y como decías Joaquín. Muchas veces cuando todos lo tenemos. No nos acordamos de Dios. Por eso. No es que Dios nos quiera tener así. Querido amigo. Es porque si estamos en esa comodidad. No buscamos a Dios. Y Dios lo que quiere es que. Como decía Ramón. Que volteemos nuestros ojos. Y le busquemos. Y deseemos. ¿Por qué? Porque en medio de la necesidad. Es como nosotros. Vamos a buscar a Dios. Entonces hay un propósito. Hay un propósito. Y dice. Eliseo le dijo. ¿Qué te haré yo? Declárame. ¿Qué tienes? En casa. Y ella dijo. Tu sierva. Ninguna cosa. Tiene en casa. No hay nada. Ya se me acabó todo. Se me acabó hasta la salud. ¿Usted se acuerda de Job? ¿Sí? ¿Qué podemos recordar de Job? Ramón. ¿Cómo? ¿Cómo inició su vida? ¿Y cómo? Pues no terminó. Porque su fin fue. Fue próspero. Pero. Él era un hombre temeroso de Dios. Ajá. Y buscaba hacer lo correcto delante de él. Pero de hecho era un ejemplo a seguir. Ajá. Hasta que vino el diablo y le. Le. Bueno. Más bien. A la presencia de Dios. Ajá. Accedió. Y en la palabra dice que estaban reunidos los hijos. De Dios. De Dios. Entre ellos estaba Satanás. Ajá. 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 Dios les pone como ejemplo a Job. Ajá. Y entonces Satanás le dice sí, pero pues no es de balde. Ajá. Ajá. de su vida, entonces trata con él, con Hop y le va quitando todo, le quitó sus ganados, sus hijos, todo lo que él poseía hasta terminar en una estación lamentable de enfermedad donde cuando aparentemente estaba acabado, Dios estaba presente, pero sus amigos, los cercanos, inclusive lo criticaron, su esposa le dijo maldice a tu Dios y muérete, entonces ese es el, es un ejemplo de, pues a seguir en el sentido de que aún en la situación más difícil, él no, no maldijo el nombre de Dios, ni blasfomó el nombre de Dios, entonces lo que podemos rescatar es que nosotros a pesar de la situación que pasemos, siempre debemos estar agradecidos porque Dios está en control, y hay una frase que dicen que mientras el alumno está haciendo el examen, el maestro guarda silencio, entonces cuando nosotros estamos pasando por esta situación, tenemos que clamar a Dios, y él de los pocos recursos que tengamos va a darnos la salida, y nos va a bendecir, así es, porque es el objetivo de Dios querido amigo, es el propósito de Dios bendecirnos, pero repito, si usted tiene, esto lo quiero, lo que, lo que, lo que, me salgo un poquito de, si usted tiene todo, y le regalan un auto nuevo, ¿qué vas a hacer con un auto nuevo? si, si tú tienes, digamos, no, tienes un carro no, a lo mejor no nuevo, pero tienes tu carrito, y te regalan un auto nuevo, ¿qué vas a hacer? o sea, a lo mejor voy a codiciar otro ajá, pero, pero si tú no tienes un auto, y con esfuerzo logras comprarte un auto, no nuevo digamos, o sea, ni nuevo, ¿qué vas a hacer con el auto? pues lo valoraría es que, es eso, o sea, para que nosotros en esta mañana recibamos algo, aparte de Dios necesitamos estar en esa situación crítica, para poder valorar lo que vamos a recibir de aquí en adelante, y poder, sí, seguro que Ramos estaría ya me vi sí, un trampito ahí dándole una pasadita, y se me ensució mi carro sí, voy a poner un toldo ahí afuera de mi casa para que no no le pegue el sol, ni el sereno a mi carrito, ¿verdad? y todos los días sale ahí con su camisa, ¿verdad? le das ¿sí? ¿por qué? porque, valora valora usted, usted que todo lo tiene o usted que no le hace falta en este momento valore y démosle gracias a Dios y algo, volviendo al punto con Jo dice que era un varón justo y no había hombre justo como él pero fíjese, para que tomando esto de Job, dice que que para que el diablo tocase los bienes de Job le pidió permiso a Dios entonces, si usted está pasando por ahí como decía Ram Dios tiene control de todo esto y el diablo no puede tocar ni su matrimonio ni sus finanzas si no es con la autorización de Dios él no va a llegar más allá primero le quitó todos sus bienes a Job y le dijo, pero no toques su carne y a la segunda le vuelve a decir no, pues sí, pues como lo tienes lleno de salud pues que le apura, está bien gordito está bien bendecido sí, entonces pues toca su carne y le dice, pues está en tus manos nomás no toques su hueso entonces le dice no toques su hueso o sea, le dio permiso estatal porque sabía ahora Dios sabe porque la misma palabra nos dice que no nos da más de lo que no podamos resistir de lo que no podemos resistir en este caso él llevó a padecer sarna ajá sí, dice que tomaba una teja y se empezó ay y entonces se está teniendo en algún momento o en una parte donde no se puede arrascar acá en la espalda ¿verdad? sí y hasta se acerca ahí a la pared y pues aquí mero sí pero pero es eso querido mío es eso que nosotros entendamos que Dios tiene control de todas las cosas ¿sí? y bueno podemos decir y terminar con llega el momento y el punto donde tanto es el sufrimiento el dolor ¿sí? así así como como causar lástima me imagino porque vienen sus amigos ¿quién viene? sus amigos su familia ¿sus amigos? ¿vienes? ¿serán sus amigos? aquel que viene y te acusa ¿sí? que dice la palabra de Dios que los enemigos del hombre son los de su casa ¿sí? entonces si a ustedes lo ven o lo vieron así muy acá encumbrado y hoy lo ven ahí ¿sí? pues ahí está desde que te hiciste cristiano ¿cómo te está yendo? empieza la crítica la crítica empiezan a decir no pues esa condición seguro anda en pecado ajá pues eso le dijeron a Job a Job le dijeron eso arrepiéntete Job eran sus amigos así habían convivido eran sus hermanos eran sus compañeros ¿sí? vivían juntos ahí con sus esposos de esposa estaban juntos ahí está por tu culpa ándele ¿sí? y todavía vienen y te pisan ahí ¿sí? pero ¿cómo vas a reaccionar? Job guardó con postura dijo échele ¿sí? échele a ver échele pues y luego para colmo de males llega su esposa y yo me imagino que Job ya olía mal y le dice todavía permaneces en tu integridad todavía todavía permaneces en tu integridad maldice a Dios y muérete ¿sí? entonces yo digo con esos amigos ¿para qué quieres ser enemigos? ¿sí? y cuando nosotros tomamos esto como decía como decía como ejemplo ¿sí? este vamos a un corte comercial y volvemos no le cambie esto es tiempo de despertar volvemos en un minuto bendiciones gran fiesta de aniversario catorce años catorce años catorce aniversario del programa de radio es tiempo de despertar es tiempo contra viento y mar contra viento así voy por la invitamos a que vivas con nosotros un tiempo inigualable de adoración y palabra de Dios viernes 23 sábado 24 y domingo 25 de febrero te esperamos en Fuente de Vida calzada a la huerta 2273 entrada libre es tiempo de celebrar es tiempo de despertar porque al que cree todo le es posible ya es tiempo de despertar hazlo con los otros continuamos continuamos queridos amigos en esta hermosa mañana dándole gracias a Dios y también agradecidos porque estamos de aniversario si esta semana es de bendición y ha sido de bendición y el próximo jueves iniciamos ya arrancamos con esto que es el aniversario de 14 años a través de la radio la radio cristiana aquí en Morelia si saludando a todo el pueblo cristiano de México si y más allá de nuestras fronteras porque Dios ha sido bueno y nos ha mantenido durante 14 años como quien sabe pero aquí estamos y gracias a Dios por su vida gracias a Dios por todas aquellas personas que han tenido a bien aportar hacer su aportación para sostener este ministerio créanme lo que este ministerio no sería sin su ayuda sin su colaboración sin su participación voluntaria aquí todo es voluntario recordando que la palabra de Dios no se vende pero que se generan gastos a través de la radio y que bueno usted ha sido parte importante entonces no solamente nosotros no solamente fuente de vida estamos de fiesta sino también usted usted que en alguna ocasión a lo mejor en 14 años una vez usted ha ha hecho una aportación y le damos gracias a Dios le felicitamos y sabemos que Dios tiene recompensa si así es que le invitamos el jueves a que horas 6 de la tarde y después el viernes también a las 6 de la tarde y luego el sábado a partir de las 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante eso y el domingo pues con mayor razón desde las 10 de la mañana 12 el día 6 de la tarde no más bien allí va a ser 4 de la tarde y hasta terminar así es con un suculento pastel bueno pues prepárese vaya preparando el bigote y toda esta cosa para que disfrutemos juntos si esto es más que nada un agradecimiento a Dios por su favor hacia nosotros y que nos da este privilegio y esta este honor es un honor poder poder compartir con usted la palabra de Dios y como decíamos ayer si aquí lo más importante es la palabra aquí el que habla no es el importante lo importante es la palabra y Jesucristo Dios todopoderoso en su vida en su corazón y yo les decía decíamos el día de ayer no tome en cuenta o sea cometemos errores tenemos fallas si y a veces hacemos cosas que a usted no le gustan eso no lo tome mire la palabra de Dios es bien clara y precisa dice toma lo bueno deséchalo malo si hay algo que no te gusta querido amigo de veras deséchelo y tome tome la palabra eso si la palabra si tómela como venga hay veces que va a venir una palabra muy dura si pero tómela porque es para nuestro bien es para nuestro beneficio y yo quiero quiero saludar en esta mañana a las personas que nos están llamando y vamos a saludar a la familia Gutiérrez Aguilar a doña Reina Jaimes a la familia Ava Los Díaz allá en Santa María de Guido nos están escuchando bendiciones tiene saludos si tenemos saludos para Gaby Durán esperemos ella ha levantado y esté escuchando el programa para Freddy Alatorre que se le pagaron las cobijas el día de hoy un saludo y también para Casandra para Sacramento León para Lupita Sánchez para que se mejore para el Mayito y para el Chavito que son dos jóvenes de Fuente de Vida bendiciones y también mandamos saludos para el Cerezo Mil Cumbres ahí nos están escuchando los custodios y los presos y recuerde que muchos muchos que han escuchado la palabra de Dios o muchos que ahí aparentemente están presos pero son libres son libres por la palabra ¿sí? dice conocerás la verdad y la verdad os hará libre a lo mejor a lo mejor están ahí aprovechen este tiempo y busquen a Dios busquen a Dios porque a lo mejor el propósito de Dios es que si usted está ahí es para que le busque porque está acá afuera no va a buscar usted a Dios ¿sí? déle gracias a Dios recordando que Dios es un Dios de perdón y que nosotros no estamos para juzgar saludos todos estos lugares por ahí que se nos se nos pasan en esta mañana y pues decíamos estamos de aniversario y pedimos pedimos que Dios sea propicio a nosotros y que este fin de semana usted se pueda dar un tiempo para que esté con nosotros ahí le invitamos le invitamos para que se dé un tiempecito y vamos a estar en comunión con Dios vamos a convivir unos con otros y vamos a orar unos por otros esto es importante ¿sí? esto es importante recuerde que el propósito de reunirnos es adorar a nuestro Dios es buscarle a través de la adoración a través de la alabanza y a través de su palabra porque en la palabra tenemos el consuelo y la fortaleza y pues vamos a terminar queridos amigos con este versículo el versículo número 3 bueno vamos voy con el versículo 2 repasar más y dice Eliseo le dijo ¿qué te haré yo? declárame ¿qué tienes en casa? y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa ¿qué dice el verso 3? dice él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas ok y le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos ¿vasijas qué? vacías 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 y no pocas muchas muchas ¿sí? pero en el verso 2 dice al final dice sino una cosa una vasija de aceite ¿sí? entonces tu sierva dice ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite ¿qué simboliza el aceite? la presencia del Espíritu Santo el Espíritu Santo ¿qué dice qué dice Génesis 1? dice en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas ajá las tinieblas cubrían la paz del abismo pero el Espíritu Santo se movía sobre la paz de la tierra el Espíritu Santo se movía estaba vacía no tenía orden estaba desordenada vacía y en tinieblas a lo mejor su vida o nuestra vida querido amigo está desordenada vacía y en tinieblas pero hay esperanza porque está el Espíritu Santo todavía el Espíritu Santo se está moviendo y dice esta mujer dice yo no tengo nada sino una vasija de aceite y él le dijo ve y pide ve y pide 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros este tesoro tenemos este tesoro usted y yo somos vasijas vacías ok dice dice ahí y dice él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas luego el verso 4 que dice Ramos entra luego y encierra de tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte ajá y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite ok y le dijo ve y pide luego lo dijo entra luego y enciérrate ok y ya ahorita usted usted y yo estamos vamos a prisa y usted y yo hemos escuchado la palabra hemos escuchado la palabra ahora usted y yo tenemos que ir a encerrarnos y encerrarnos no decir quiere decir que nos vamos a cuatro paredes con la puerta negra quiere decir que cierres tus oídos a los comentarios de la gente para que no te quiten para que no te saquen del propósito de Dios querido amigo no dejes que eso te convenza no digas que vas a hacer ahí no digas que buscas ahí no escuches eso eso es lo que le está diciendo enciérrate y busca la presencia de Dios porque Dios te va a llenar porque Dios va a solucionar el problema porque Dios te va a sacar de esa situación en la cual te encuentras pero no escuches a los demás porque los demás te van a criticar tu familia tu esposo tu esposa tus hijos te van a criticar te van a decir no has cambiado sigue siendo el mismo pues si pero el Espíritu Santo está ahí y es el que va a producir el cambio en mi vida y hoy es el tiempo y hoy es el tiempo ¿cuál es su situación? yo no lo sé querido amigo pero sé que el Espíritu Santo está cerca de ti y quiere hacer un cambio y quiere producir algo en tu vida pero no escuche enciérrate y pide ser lleno por el Espíritu Santo de Dios y eso va a producir cambio en tu vida y en tu corazón y yo quiero dejarte esto querido amigo cualquiera que sea su situación tráigala adelante a Dios y sea sincero o sincera con Dios y dígale no tengo nada pero te tengo a ti y tú estás conmigo y hoy si usted no lo ha recibido en su corazón si usted no ha invitado a Jesús a su corazón en esta mañana dígale Señor yo te recibo en mi corazón ven y haz morada perdona mis pecados sana mi tierra me arrepiento de todo corazón de todas las cosas que yo sé y entiendo que he hecho mal pero hoy en este momento te invito que vengas a mi corazón que vengas a mi familia y que tomes control de esta situación que yo estoy viviendo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús si usted ha hecho esta oración pequeña sencilla créame pero lo ha hecho con todo su corazón va a producir cambio en su vida así es que le damos gracias a Dios por su vida pedimos que Dios le dé la fuerza y la sabiduría para salir de esta situación y pues de esta manera agradecemos a Dios por este tiempo Ram nos despedimos si que tengan un excelente día y nos escuchamos el día de mañana Joaquín claro que si Felipe que tengan muy bonito día que Dios los bendiga y los esperamos el próximo jueves viernes sábado y domingo bendiciones que este sea el mejor día de su vida disfrútenlo en la presencia del Señor hasta mañana bendiciones que tenga un excelente día hasta mañana por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible es tiempo de despertar por ahora damos fin a nuestro espacio pero regresaremos en nuestra próxima emisión espera la es tiempo de despertar para dar